muy buenas tardes como están ya comenzamos un fin de semana largo donde muchos se tomaron quizás el día algunos quizás están de vacaciones por una semana también que lo pasen súper bien no importa si no pueden celebrar como corresponde con harta carne porque la carne está muy cara hay algunos que me hicieron caso y obviamente lograron comprar de antemano para que no les afecte el la alza de precio así que excelente porque yo leí unos comentarios que me dijeron robin yo te hice caso y compré antes así que excelente y los que no bueno tratar de celebrar igual que lo que tengas y al lo más importante es celebrar ya siempre dicen la carne para allá la carne para acá les conviene también a ellos porque también están ayudando a los empresarios que tienen carne pero si no tienen carne háganlo con lo que tengan lo importante una comida chilena no sé cualquier cosa que tengan con un huevito lo que sea pero lo hacen igual ya lo más importante estar unidos en familia celebrar y que chile siga unido como corresponde para un chile mejor pero un chile mejor para nosotros no para otras personas que están diciendo otra cosa cierto así que vamos a ver ese tema también porque cada rato esta señora bachelet dice no yo no voy a aceptar una constitución que no tenga lo que nosotros queremos que necesitamos que necesitamos más democracia que no sé qué entonces quiero ver qué pasa qué fin tiene eso eso es una extradición extradición a nosotros porque está haciendo una doble jugada si no se arma la constitución este año es un avance para ellos para que se mantengan en el poder y por lo tanto no tener esta situación entonces si se rechaza de nuevo de nuevo esperar otro año cierto para que de nuevo se haga esta situación de que ustedes tengan que ir a votar y todo y lo que yo vislumbro que puede ser eso y que ellos avancen también un poquitito más es como un escudo protector para ellos antes de de salir de ahí antes de que le propongan salir de ahí o que se descubran más cosas para salir ellos acá me sale el diablo mentiras ocultas ya traición ustedes saben que ya ellos tienen un pensamiento bien así de antemano para poder planificar estas situaciones ya entonces lo que ellos quieren aunque se queden ahí con problemas con dificultades tratar de aumentar un poquito más para lograr su objetivo su objetivo es que la constitución sea de acuerdo a lo que ellos digan ya porque hay algunos que rechazan hay otras que le dicen modifique esto modifique lo otro y ellos son tan estructurados y cuadrados que dicen no queremos de esta manera y de esta manera se va a ser ya entonces es para pasar el tiempo aún más para que llegue esa resolución final quiero ver el tema del tren del agua que hay delincuentes ahí cierto y hay testigos también de lo que pasó que están protegidos quiero ver qué pasa con esa situación ya estos testigos protegidos por qué están protegidos qué sucede ahí el rey el teco este rey me está indicando que se ve en una encrucijada ya están parando en seco y la gente ya comienza a saber muchas cosas en relación a esto y me sale también que es un acuerdo por detrás quizás de otros partidos de otras personas para hacerlo caer porque también no quieren las otras personas que esto avance entonces lo quieren ver caer junto a la mujer que ya hemos hablado que es esta señora que ya hablé ahora y bueno y lamentablemente ellos quieren los otros partidos quieren la paz entonces van a hacer lo imposible para conseguir pruebas contundentes de todo lo que puedan ellos investigar para un fin que es finalizar este desgobierno ya para un cierre de tapa para que se pueda saber y pueda ellos perder perder y con una toma de decisiones y un análisis de acuerdos por lo tanto ellos quieren levantar obviamente hay personas que quieren levantar chile ya que quieren que esta situación no avance eso me sale acá por lo tanto tienen como una coartada para que se pueda el ir y esa coartada funcionará yo creo que si siguen las cosas así puede que sí pero recuerden que la justicia está lamentablemente a favor de ellos está comprada por lo tanto a lo mejor ahí puede haber una detención de algo o que ellos tengan como siempre otra doble cara de esta mirada mirada y digan siempre un discurso que los beneficia a ellos lamentablemente eso veo yo por eso yo les dije en el otro vídeo que quizás en marzo él todavía estaba está estará en marzo del 2024 pero todo va a depender de cómo se vaya conjugando todas estas planificaciones que hacen otras personas para hacerlo caer ya y quiero ver bueno ya hablé del 18 las personas que son nuevos integrantes que quizás no saben pero yo ya hablé del 18 de septiembre que iba a pasar que iba a ser similar a lo que es fue el 18 del año pasado quizás van a dejar entrar algunas personas pero con mucho resguardo ya y lo que lo que quiera el mandamás ya va a tenerlo ahí análisis de todas las cosas de todas las situaciones quiero saber el tema de las amenazas que ha tenido el mandamás será en verdad o será también algo para distraer cierto la mirada y que digan pobrecito bueno dicen que es a la familia de él pero veamos si es verdad o es una planificación de ellos mi nombre es Romy terapeuta holística especialista en tarot y terapias energéticas mediunidad y más bueno acá me sale la reina de oros ya la hemos hablado ya no sabe qué hacer está en una encrucijada entonces también está haciendo análisis y viendo muchas cosas para tratar de levantar a este mandamás y sus secuaces y acá me sale la reina tratando de inventar cosas ya de esta situación para que vean que no solamente son cosas de la misma ciudadanía que están pasando sino también a él y seguramente a otros mandamases antiguos también ha sucedido la misma situación pero acá se ve como una planificación que no les va a resultar mucho ya no les va a resultar mucho porque las familias siguen descontentas siguen en otras estas situaciones como para desviar el acontecer de ahora y que digan pobrecito está estancado, está bloqueado y más encima lo amenazan y no sé si vieron los papeles que votaron en su entrada no sé si lo vieron cerca pero eran unos papeles que parecía que lo hubiera hecho un niño de quinto básico con la letra ya y que decía así como palabras pero a nivel de... no así literalmente y le ponían un colgado ya abajo le ponían un colgado con muñeco de estos del juego colgado ya como diciendo cuídate pero era como... de verdad que era como de niño no era como de una persona adulta que amenaza de otra manera ¿me entienden? mentiras ocultas la luna, acuerdos relacionados con esta situación se quiere proteger de cualquier manera y a su familia, sobre todo a su familia porque también a ellos pueden tener represalias de alguien real no solamente que sea una mentira pueden tener represalias pero recuerden hay muchas personas que lo quieren ver caer otros que son del partido de ellos que lo protegen otros que son delincuentes que también lo protegen entonces hay de todo la verdad que hay de todo y siempre está el tema de los negocios el tema del dinero el tema económico el tema de lograr un objetivo en cuanto a tema económico en fin, ya lo hemos nombrado y esto va avanzando porque lo que más quiere es él es como ganar la copa luchar por esta situación tratar de mantenerse lo que más puede en el poder independiente de que pueda estar a la deriva que pueda estar a lo mejor muy tensionado en fin y son como tomas de decisiones que también pueden hacer en relación a esto ya y siempre mentira tras mentira si se han dado cuenta y ustedes mismos o sea dicen de la boltereta dice una cosa dice otra por detrás y así porque se caracteriza por una persona manipuladora y una persona engañosa fácil de engañar a los demás pero los que ven acá este canal y otros canales obviamente no es tan tan fácil para ustedes ya personas quizás que no tienen las situaciones para ver canales o no tienen youtube o no sé pueden caer más fácil ya no quiero discriminar pero los que no tienen muchos estudios o de la clase baja ellos se lo quieren ganar por lo mismo porque no tienen los estudios o los conocimientos adecuados y pueden caer tan fácilmente como los actores que cayeron también en jugársela por ellos yo no digo que los actores sean malos no digo que los actores sean de un estatus bajo tampoco ellos lo apoyaron y lo apoyaron quizás también por negocios ya estoy diciendo otra cosa aquí hay gente de repente que aparece diciendo cosas que por ejemplo que a través del tema de la cena de Jackson que era hoy día no no era ese día ya era una semana después o algo porque esto salen las noticias y yo leo leo las noticias no escucho a nivel general lo que dicen los demás y de dónde lo sacan ya porque el que quiera decir otra cosa y no tiene quizás algo real que me muestre alguna noticia que salió ya mejor no lo diga porque realmente se presta para pensar de que dice cosas para a lo mejor o no le gusta el video o no le gusta la predicción y comienza a decir cosas que no tienen nada que ver siempre digo esto no es para estar defendiendo este canal ni nada que yo no me quedo callada ¿me entiendan? yo no me quedo callada lo que me molesta lo voy a decir ya entonces si a mí me molesta algo yo lo digo porque también rabia y enojo te lo guardas también te hace mal a ti ya que todos bien dicen ay pensar positivo pensar positivo si está bien pero también el pensar tanto positivo te hace mal y cuando uno a nivel general le molesta algo y no lo dice en el momento te llenas de rabia y te llenas de enojo hay que soltarlo ya hay muchas maneras pero a mí me gusta ser directa y esta gente que es así a lo mejor debería tener su propio canal de predicciones porque a lo mejor sabe tanto más que yo que mejor abra un canal y haga videos también de esta situación a ver cómo le va con otros seguidores ya eso es como sugerencia a las personas que saben quizás más de la cuenta o que tengan a lo mejor conocidos del desgobierno y que le digan otra cosa porque mentira tras mentira se sabe la verdad bueno chicos este es el video del día de hoy si te gustó dale like comparte este video déjame tu pregunta acá en cuanto a Chile ya porque las otras preguntas obviamente se hacen por otro medio y bueno esta es la lectura para ti estoy acompañada de este arcángel Miguel porque porque este es el arcángel maravilloso de la protección energética si tú lo quieres tener en tu hogar puede ser una estampita o uno más pequeño como tú desees el arcángel más poderoso que ayuda al universo o a Dios y lo puedes tener en tu hogar como símbolo de protección y de cortes de malas energías de malas vibraciones que no te llegue a ti esa vibración porque él protege a todos él protege mi hogar me protege a mí y recibelo con mucho amor a través de de su espíritu cierto que te proteja a ti y que puedas tú a lo mejor orarle cierto pedirle ya a lo mejor si tienes alguna persona enferma él también te va a ayudar porque él es el más poderoso de los protectores de los arcángeles después te voy a enseñar otro que también que quizás tú no sabes que te lo voy a enseñar ya así que bueno chicos así es lamentablemente están buscando miles de cosas estas personas para hacernos caer o ilusionarnos de algo pero con este arcángel no lo logrará porque el arcángel protegerá a Chile el arcángel más poderoso con su espada cortará la negatividad y volveremos a ser un mejor Chile que les vaya muy bien bendiciones cuídense y nos vemos si Dios quiere muy pronto en otro video más en estos días siempre me acuerdo de ustedes y mil gracias por los saludos cierto de ayer de mi cumpleaños que muchas personas ya lo sabían y bueno gracias 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 de verdad bendiciones como digo yo cada día en vez de sentirme mayor me siento más joven y rejuvenecida que les vaya muy bien un abrazo chao 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 chao